El Servicio Nacional de Salud Animal dio a conocer la actualización de los casos de gusano barranador al lunes 27 de mayo de este 2024. En el caso de la zona sur del país, solo se registran dos casos nuevos de los 168, uno en el Cantón de Buenos Aires y el otro en el Cantón de Pérez Celedón. Y es que a través de la plataforma digital, la institución constantemente da a conocer este tema. Recordemos que el gobierno declaró estado de emergencia en febrero anterior por el gusano barranador. Es una acción determinante para proteger la salud de los animales de producción y mascotas. Por eso se firmó el decreto que declaraba estado de emergencia sanitaria en el país para prevenir, controlar y erradicar la propagación de la enfermedad del gusano barranador. Precisamente, el gusano barranador es una enfermedad causada por las larvas de una mosca que deposita sus huevecillos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente, incluyendo a las personas. Horas después de que se han depositado, nacen los gusanos, los cuales se alimentan del tejido vivo. El objetivo principal, precisamente del CENASA, es realizar una serie de acciones en este momento y se trabaja de la mano con los diferentes productores. Entre esas, busca erradicar el gusano barranador. Se realiza una vigilancia activa en las fincas donde se detectan casos en subastas ganaderas, farmacias veterinarias, casas de habitación y se atienden las denuncias de casos sospechosos. Así que, además, se les solicita a los transportistas detenerse en los puestos de control de movilización ubicados en sitios establecidos por CENASA para realizar la revisión de los camiones que transportan animales para verificar que no les estén movilizando con gusaneras o heridas. También hay una emisión de una regulación para que solo se transporte en un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A esto le sumamos que ya se ha reportado un primer caso de afectación de gusano barranador a una persona en el cantón de Golfito. Desde entonces, no se han reportado más casos a personas en el país.